El Líderes Hoy, una producción especial desde la ciudad de Mar del Plata. Cubrimos el 50 coloquio anual de IDEA, donde se reunieron más de 700 empresarios y ejecutivos destacados. Realmente un récord. Hemos tenido que hacer inscripciones un mes antes del evento, porque realmente fue un récord de interés de participar en este coloquio. Entrevistamos a Miguel Blanco, presidente de IDEA, e Isela Constantini, CEO de General Motors y presidente del coloquio, y hablamos con políticos y empresarios. Gobernador, las expectativas para este Congreso. Muy buenas, espero que haya un gran espíritu de colaboración, de unir esfuerzo, de consensuar una mirada a mediano y largo plazo. Desde mi punto de vista, ahora viene la gran fase del desarrollo del país. Todos los temas calientes de la actualidad. Economía, educación y narcotráfico, sumados a la puja entre el gobierno y los empresarios. Creemos firmemente que hay que integrarnos. Y empezamos por integrarnos entre las distintas agrupaciones empresarias, dándole ejemplo. ¿Y cuáles son las perspectivas para el 2015? ¿Disociación o integración? En Líderes Hoy, con la conducción de Cecilia Lucia Puega. Personal Empresas. Conexiones para crecer. Personal. Cada empresa es un mundo. Premium Agesta. Tranquilidad para un buen viaje. Una empresa del grupo Omin. En exclusiva y para líderes realizamos esta cobertura especial del 50 coloquio anual de IDEA. Aquí hablamos con sus líderes, empresarios y políticos que compartieron con nosotros cuáles son las expectativas para el año 2015 en una etapa clave para la Argentina que tiene que ver con el final de un ciclo. ¿Cuánta gente participó de este coloquio? De los que están inscriptos participando en estos dos días son 768 matriculados. Obviamente tenemos todo el equipo de prensa y algún soporte adicional que entra y sale, pero realmente un récord. Hemos tenido que hacer inscripciones un mes antes del evento porque realmente fue un récord de interés de participar en este coloquio. El temario de este año tiene puntos muy críticos que tienen que ver con la educación, con el narcotráfico, con la necesidad de mayor participación o con las propuestas de los líderes presidenciales. ¿Cuál ha sido el principal mensaje que quieren dar desde la elección y el porqué de esta elección de temas muy distintos entre sí? Sí, yo creo que si uno se pone a ver la agenda se va a dar cuenta que el 75% del tiempo de lo que vamos a estar hablando en estos dos días es algo social. La parte empresarial es muy pequeña a lo que se venía haciendo en muchos coloquios. ¿Y por qué eso? Es porque realmente es lo que nos está preocupando a los empresarios, nos está preocupando como miembros de la sociedad. Entonces hablamos de integración, un compromiso de todos, integración llamando a la acción, donde hablamos de cómo reinsertarnos en este mundo globalizado, cómo reintegrarnos. Y esa reintegración o esa integración solo es sostenible si hay una integración social de base. ¿Qué es lo que sucede, puertas adentro del coloquio? ¿Es acaso tan abrupta esa ruptura o diferencia que hay entre los empresarios y el gobierno, como lo plantean los medios de comunicación? No, yo creo que no, que de ninguna manera. Nosotros lo que estamos planteando es una propuesta de diálogo y estamos yendo muy en profundidad en temas importantes, como el tema de educación que tratamos en el día de ayer, como el tema narcotráfico que tratamos en el día de hoy, temas que estamos abordando con toda la diversidad de opiniones que pudimos encontrar. La nuestra es una propuesta positiva, o sea, profundizamos temas para poder tener planas de acción al respecto que involucren a los empresarios. Creemos que en ciertos temas los empresarios nos tenemos que involucrar cada vez más y así lo estamos discutiendo. Qué paradójico que el eslogan de este 50 aniversario sea el de la integración, cuando en definitiva lo único que se ve es disociación. Nosotros creemos firmemente que hay que integrarnos y empezamos por integrarnos entre las distintas agrupaciones empresarias, dándole ejemplo, porque mal podríamos hablar de integración si nosotros estamos desunidos. Sos un empresario muy importante en la Argentina. ¿Cuáles son los principales desafíos que tienen en este contexto? No, digo que este es un encuentro fantástico para plantear ideas de cara al futuro. Yo creo que esto es lo que a mí más me motiva estar y venir. Yo creo que los empresarios tenemos un rol que es muy importante y que tenemos que ejercerlo y que tenemos que plasmarlo a partir de ideas y no temer a decirlas. Y bueno, me parece que este es el concepto fundamental que tenemos que sacar de este encuentro, de los del pasado y los que vendrán para adelante. A veces hay quienes dicen que empresario es una mala palabra. ¿Vos qué pensás? No, todo lo contrario. Yo reivindico a los empresarios. Como siempre y como en todas las actividades, hay buenos y malos empresarios, hay buenos y malos políticos, hay buenos y malos periodistas. Pero la actividad es una actividad muy importante, es una actividad muy creativa, es un motor para la sociedad en general y me parece que está muy mal pegarle tanto porque al contrario, yo le digo a los jóvenes que no tienen que temer a ser empresarios, sino todo lo contrario, que es una actividad muy digna, si se lleva, como se tiene que llevar. Gobernador, las expectativas para este congreso. Muy buenas, espero que haya un gran espíritu de colaboración, de unir esfuerzo, de consensuar una mirada a mediano y largo plazo. Desde mi punto de vista ahora viene la gran fase del desarrollo del país y para eso es muy importante integrar el sector privado, público, el capital, el trabajo, aparte de un desendeudamiento público, buscar más inversión para el sector privado. Y eso nos genera grandes desafíos de diálogo y de consenso alrededor de todo lo que debe ser un eje central que es tener una mirada de cuidado del empleo y por la inclusión social y por eso es un gusto volver a acompañarlos como lo hago habitualmente junto al Intendente Pulti la apertura de este coloquio al lado de los emprendedores, al lado de los que generan trabajo, al lado de los hacedores. ¿Cuál será su mensaje dado que usted tiene la responsabilidad de abrir el 50 aniversario coloquio del 50 años de IDEA? Que después de lo que ha sido años de recuperación, de crecimiento, de volver a abrir las persianas en las fábricas, de los obreros a la dignidad del empleo, de recuperación de las pymes y encarando en esta etapa un arduo esfuerzo de la Presidenta para dejar una vez por todo y para siempre solucionado el tema del Frente Estrano y que le dé mucha libertad de acción a la Argentina, especialmente para el sector privado, acceso a créditos y de público para infraestructura, el país entra en la fase del desarrollo y para eso tenemos que trabajar juntos como los trabajadores a través de los sindicatos, los empresarios con responsabilidad social y el Estado, generando políticas activas y oportunidades. Por eso creo que es un momento muy importante el país, que si todos ponemos el hombro, como a mí me gusta decirlo, la gran Argentina va a ser una realidad. ¿Cuáles son los temas más complejos para una multinacional americana como es DAO? Bueno, para nosotros obviamente el respeto por las normas de juego, sin importar cuáles sean, pero por lo menos sabe cuáles son, es muy importante. Y en el caso nuestro en particular estamos muy atentos a lo que está pasando con la reforma del mercado energético, porque nosotros somos grandes consumidores de energía y para nosotros será fundamental para el desarrollo del país. DAO en Argentina es el principal productor de plásticos, somos el segundo productor más grande del Mercosur después de Braskem, tenemos nuestro pueblo petroquímico en Bahía Blanca, del cual yo tengo las operaciones, y hace más de 50 años estamos en el país. También estamos número 2 en el mercado de agroquímicos y semillas, y como te digo, estamos basados muy fuertemente en las dos ventajas competitivas que tiene el país, que son la energía y el campo. ¿Qué hiciera tus primeras impresiones de lo que es este 50 coloquio anual de IDEA? Bueno, en general uno de lo que percibe es mucha preocupación del empresariado por los meses que vienen, por la economía que se viene, y cómo van a sobrellevar este año y pico que queda del gobierno de Cristina, por todo lo que ha pasado hasta ahora, por todas las leyes que se han enviado al Congreso que preocupan, por ejemplo, y en particular la ley de abastecimiento, también la ley de hidrocarburos que se está discutiendo, pero especialmente por la recesión, por la inflación, por la fuerte caída de la rentabilidad, y porque las pymes no dan más. ¿Cuál es el eje de su mensaje al cierre de este coloquio? ¿Qué cree que es lo fundamental desde el ámbito público y desde el ámbito empresario? Me parece que lo más importante es que sector público y sector privado, tenemos que levantar la vista, tenemos que arremangarnos, aprovechar las potencialidades de la Argentina, y pelear para que nuestra gente tenga trabajo y educación. ¿Cuáles son los temas principales que usted plantearía como ejes de una campaña de candidatura presidencial para el 2015? Bueno, precisamente mañana acá en el coloquio nos van a preguntar sobre cuatro cuestiones que para mí son parte del debate central. De educación, de sustentabilidad agroalimentaria, que tiene que ver con la economía argentina, sobre el combate contra el narcotráfico, como un aspecto del tema de la inseguridad, y el valor de la justicia, el valor de lo que ahora empezamos a discutir en el Congreso, código procesal penal, código penal. Esas cuatro cuestiones son centrales. Tenemos que lograr un compromiso de todos los candidatos del año que viene, debatir públicamente. En una universidad, filmado por todos los canales, que no haya prioridad para nadie, con reglas de juego transparentes, pero que haya un debate, porque, a ver, si no, el debate verdadero es reemplazado por la pelea mediática. Y en la pelea mediática, donde cada uno levanta el tono, y hay marketing, y hay símbolos, y hay muchas agresiones y descalificaciones, perdemos todos. ¿Qué posibilidades de integración y de alianza B de cada...